Yo quisiera en primer lugar agradecer, la verdad estas cosas me emocionan mucho, hay veces que uno trabaja no buscando sino que las cosas se dan y la vida es así. A mi la vida me ha dado muchísimas cosas, las cosas más importantes que me ha dado son esos muchachos, las de Olimpiadas Especiales, mi familia, mis nietos. Hay veces que yo tengo que dejar muchas cosas y tal vez digo, ¿por qué dejo si tengo que hacer mejores cosas para mi familia? Pero yo creo que esto es la parte más importante. Yo recibo esta condecoración a nombre de Olimpiadas Especiales y decirles que somos un programa que estamos luchando desde hace muchos años. Tenemos la satisfacción de ser un programa, estar entre los 10 mejores del mundo, entre 170 países del mundo. Estamos entre los 10 mejores países del mundo. Pero esto es una gratitud. Esto empezamos, creo que fue el 2 y 3 de diciembre cuando nos reunimos Blasco contigo y con su directorio acá. Y fue tan rápido, yo creo que fue tan las cosas se han dado tan rápido porque la cabeza es de un ejecutivo, de ustedes que están haciendo las cosas. Quiero agradecerles a nombre de Olimpiadas Especiales, decirles que yo me siento... Me siento muy orgulloso de decidir esto. Nosotros les dijimos a ustedes, ¿qué es lo que queremos? Dinero tenemos que conseguir, pero ¿qué es lo que queremos primero? Ayúdenos con los trabajos para los chicos. El rato que un chico tiene un trabajo, cambia la vida. Es productivo, la gente le respeta, la gente está consciente de lo que... Eso es lo que hemos conseguido en esta oportunidad. Yo creo que para ser país hay que hacer las cosas que ustedes están haciendo, que tú estás haciendo, que todo el directorio está haciendo. Qué gratitud saber y leer que tú regresas de una misión de los Estados Unidos negociando con los senadores, con los demócratas y decir, nos van a apoyar, luchando por el país, luchando por mucha gente que se quede sin trabajo y tener la satisfacción hoy, después de leer todas las noticias, ser recibidos por ustedes y darle la misma importancia que Washington, estar acá. Eso a mí me alegra muchísimo, porque ustedes son unos verdaderos. Ustedes van a cambiar el país. Nosotros estamos cambiando el país. Esta gente está cambiando el país. Los muchachos, los entrenadores, todos estamos cambiando el país. Lo único que tenemos que para cambiar el país, saben lo que hay que hacer. Hacer algo más por los demás. Hay veces que yo digo, qué lindo es cuando salimos y la gente que cuida el carro, nos acercamos, le pagamos y le conversamos. Eso es hacerle vivir. Y eso es lo único que necesitamos. Hacer algo más por los demás. Yo creo que para mí, como Olimpíadas Especiales, es un paso muy importante. Empezamos con ustedes, Blasco, Pepe, a ustedes. Siempre me aprecio, mi respeto. Usted fue mi maestro cuando yo empecé. Y eso nunca me puedo olvidar. Cuando íbamos por el Tingo, por ahí, a vender las cosas. Y usted me enseñó a trabajar. Entonces, yo le digo, tantas cosas que han pasado, qué cosas hermosas. Y hoy empezamos con la Cámara de Comercio de aquí. Ustedes van a ser los que lleven el liderazgo de todas las cámaras. Porque nosotros vamos a crecer junto a ustedes. Tenemos muchos proyectos en la cabeza. Tenemos muchas cosas que hacer. Después de aquí, iremos a las cámaras de comercio de Latinoamérica. Porque este proyecto no se para. Este es muy impulsivo. Y cada vez que tenemos más. Nosotros no hemos crecido para arriba. Hemos crecido a lo largo del Ecuador. Y debemos crecer ya Latinoamérica, el mundo como nosotros estamos. Yo creo que Blasco, Pepe, a usted y a todos ustedes, muchas gracias por recibirnos. Darnos la importancia que nos merecemos. Nos merecemos. Porque estos muchachos son verdaderos campeones de la vida, campeones del deporte y son verdaderos campeones de la confraternidad. Ellos son más importantes que todos. Es necesario conocerles para apreciarles y respetarles. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Como me permití comentar, hace unos pocos minutos vamos a proceder a la suscripción de este convenio. Gracias. Para que, porque aquí lo que falta, lo que se… Que necesitan asistentes, que necesitan secretarios, que necesitan gerentes en diferentes ámbitos. Pero no existe la posibilidad de que haya un contacto directo para que ellos sepan que personas con algún tipo de discapacidad están allí. Están allí y forman parte de lo que se denomina como la oferta laboral. Así es que nosotros desde el día de mañana con la colaboración extraordinaria de Héctor Vamos a publicar todos los días en nuestra página de noticias Que es una página leída por cerca de 10 mil personas Todos los días la base de datos o la lista de las personas que están disponibles para acceder a los trabajos Adicionalmente no como parte de nuestro convenio sino como parte de la convicción que tenemos El directorio ha dado instrucciones de la administración para que, no el 1%, sino el 10% de las personas que trabajan en la Cámara de Comercio de Quito Sean personas con algún tipo de discapacidad Estamos en un proceso ya de selección Y ojalá sea el 50%, ojalá sean todas las personas que nos puedan venir a ayudar Hay muchas áreas en las que perfectamente podemos enrolar a personas con discapacidad Y creo que tenemos que comenzar a dar el ejemplo Asimismo, mi querido Héctor, de las palabras que tú mencionas La Cámara es miembra del directorio de la Cámara de Comercio Latinoamericana Yo te invito aquí, delante de todas estas personas Los campeones olímpicos y nuestros colaboradores, señores directores Para que participes en la próxima reunión de la Cámara de Comercio Latinoamericana Que va a coincidir con la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo Y que se va a realizar ya pronto, en los primeros días de marzo Y que llevemos juntos como Ecuador este ejemplo de lo que tú has hecho Y comprometamos a las Cámaras de Comercio de toda América Latina Para que sigan adelante en este proyecto de inserción en el ámbito deportivo Pero en el ámbito de la vida de todas las personas que hacen en nuestra sociedad Así que para mí es un honor el suscribir este convenio Y el comprometernos todos para hacer que esto sea una realidad Bueno, yo quisiera También queremos, Blasco, entregarte una carpeta Donde están, aquí están los perfiles de 15 muchachos deportistas de Olimpíada Especial Extraordinario Extraordinario Esto, aquí tenemos ya el primer grupo de personas que comenzará a formar parte de la Cámara de Comercio Aquí está el primer grupo Excelente Muchísimas gracias Y también queremos entregarte, sabemos que como a ti te gusta trotar, a mí también te gusta trotar Entonces queremos entregarte una maleta para que Muchísimas gracias Para que cuando vayas a tus entrenamientos Y entregarte aquí hay una camiseta que no sé si está bien Bueno, hay una de entrenamiento y otra de competición Bueno, vamos a poner las dos de la competición Muchas gracias Esta es Muchas gracias Y esta es la otra camiseta que también En la próxima competencia que en este, sin duda alguna voy a estar con Muchas gracias Yo les cuento que siempre he competido Siempre he competido en cualquier carrera que he competido Siempre pongo Ecuador aquí Así no sea, yo soy una persona más que corre Carreras en las que participamos 20, 40 mil personas Pero siempre llevándose en el corazón Créanme que ahora voy a llevar siempre esto en el corazón Siempre es en el corazón En todas las competiciones Gracias Gracias Gracias